Nosotros fuimos a la policía, la policía también no acaba de entender a ciencia cierta por qué no hay, no un acta de defunción, porque sabemos que eso tarda unos días, pero por qué no hay un registro de la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz. Pues no hay nadie que haya fallecido este sábado. ¿Por qué será la reunión de esta noche y ella accede a que ustedes vean a su papá? ¿Después de eso se irían satisfechos de aquí después del homenaje? ¿O intentarían lograr ese sueño de unidad y que de aquí en adelante haya contacto familiar? ¿No creen que este sábado se cerraría así como todo este último año? Si Sarita se aparece ahorita y la agarramos a besos y abrazos. ¿Por qué? Porque estamos en duelo, porque somos una familia, porque esa llamada que yo recibí, como se lo dije a Laura, en ese momento se me olvidó todo. ¿Existe un documento legal que le da la patria protestada a Sarita para tomar todas las decisiones? Lo más seguro es que sí, porque nos lo ha demostrado. Y más allá de eso, ahora que conocemos lo que pasó en esta fatídica noche, en donde fírmale, jálale, ponle, amágala, tírale. ¿Qué estás buscando si no quedarte con todo el control sobre José José? ¿Qué estás buscando si no hacernos a un lado, como sistemáticamente tu madre lo ha ido haciendo los últimos 20 años de su vida, para quedarte con todo? Y nosotros hemos insistido una y otra vez, quédense con todo, nada más suelten a mi papá. ¿Qué necesidad de que haya muerto como haya muerto en un rincón de una casa hogar, arrumbado en un cuarto ahí todo deshidratado y deshecho, en un hospital de dos pesos? Perdónenme, pero José José, por amor de Dios, es para que en el momento que muere esta niña, si tanto dice tiene todo, ¿verdad? Si tanto dice que ya se quedó con todo y las regalías y todo, es para que financieramente también se pusiera las pilas y diera, y diera el que de manera inmediata volamos todos a México. Y de ahí empiezan los servicios, y de ahí para el mundo, porque José José es mundial, pero no, es incomprensible cómo se ha manejado esta niña. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien, me siento como paranoica. Filmada en México y España, una serie que romperá todos los esquemas.